Mi buen Padre Celestial, buenas noches. Ahora que este día se acaba, te pido, amado Padre, que me guardes bajo tu amor, con tu gran misericordia. Que mi corazón esté siempre contigo y que en el sueño puedas sentirte. Renueva todas mis energías, Padre maravilloso, e ilumina mi camino con tu claridad en otra noche más. Recarga mi cuerpo con salud y protégeme como cada noche. Trabaja en mi vida, en las áreas donde debo hacer cambios y refuerza las áreas donde soy de ánimo a otros. Bendito Dios del universo, en esta noche también te pido porque le des un descanso reparador a mis amistades y mis compañeros de trabajo con los que interactúo día a día. Te pido por mi hogar. Te pido por esta hermosa familia que me has confiado. Que me ayudes a guiarlos, a estar unidos. Danos salud, amor y bienestar. Llénanos de tu bendición, tu dirección y tu protección. Bendito Padre Santo, gracias te doy por permitirme estar junto a mis seres queridos. Por ese regalo de vida que son los hijos, esa bendición que son los padres. Y gracias a ti por acompañarme en cada paso. Te doy las gracias por el aire que me permitiste respirar y por la paz que pude sentir a través de todo el bendito día. Gracias Padre amado. Haz ahora de esta una noche tranquila. Anhelo dormir en tu regazo. Aleja todo dardo del maligno. Te pido Padre que me llenes de sabiduría para tomar mejores decisiones en mi vida. Te pido que pueda dormir confiado en ti. Que mi alma pueda sentir esa paz que solo tú nos puedes dar. Ya es noche y el día que me regalaste está por terminar. Pero antes de dormir quiero decirte una vez más. Te amo y te agradezco por la vida que me has dado. Gracias por suplir mis necesidades. Bendito Padre eterno, gracias te doy por la fuerza permitiéndome llevar mis tareas a un feliz término. Buen Padre, en esta noche me cobijo bajo tus alas y sé que allí siempre estaré seguro. Amén. Gracias. 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 Gracias.